Hoy quiero cantar un canto de amor, una canción de paz. Hoy quiero pedir en esta canción, si en esta canción que reine la paz. ¿Para qué? ¿Guerras? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sufrir y llorar? Mejor que viva la paz, mejor que reine la paz. Ese es un canto de amor para todos mis hermanos, que mutilados, enfermos, presos o olvidados están. Producto de la ambición, sí es ambición e ignorancia de todos aquellos que hemos creado las guerras. ¡Suscríbete! 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 alegres en llantos se convertirán ¿Para qué? ¿Guerras? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sufrir y llorar? Mejor que viva la paz mejor que reine la paz Viva la paz Reine la paz Viva la paz Un mundo en paz Reine la paz Viva la paz Un mundo en paz Reine Yo quiero Yo anhelo Yo sueño Con un mundo En paz Que viva la paz Con un mundo en paz Un mundo en paz